El temor de volver a estar encerrado entre cuatro paredes acabó para Elvis Miranda Rojas, luego de que el primer juzgado de investigación preparatoria de Castilla, de la Corte Superior de Piura, ordenara comparecencia con restricciones para el suboficial PNP, quien es investigado por el delito de homicidio tras la muerte de un presunto delincuente en enero pasado. La medida se dispuso luego de que el Ministerio Público desistiera de su pedido de prisión preventiva para Miranda Rojas. La Fiscalía había solicitado originalmente nueve meses de prisión preventiva para el agente policial. El suboficial PNP deberá pagar una caución económica de 5.000 soles en 30 días y podrá llevar el proceso en libertad. La audiencia se desarrolló en la sede judicial de Piura como medida de seguridad. Como se sabe, Elvis Miranda Rojas es investigado por la muerte de un presunto delincuente durante una intervención ocurrida el 13 de enero en el distrito de Castilla. En tanto, la abogada del efectivo policial Cecilia Pizarro explicó las razones por las cuales la Corte Superior de Justicia de Piura determinó dictar comparecencia con restricciones para el acusado. El representante del Ministerio Público el día de hoy se desistió del mandato de prisión preventiva que había solicitado. Toda vez se consideró que durante la investigación preparatoria se había demostrado sujeción y que ya los primeros indicios o los primeros recaudos demandaban que varíe su mandato. En mérito a ello solicitó comparecencia con restricciones habiéndose allanado la defensa técnica y lo que entró a debate fue el tema de la caución económica. Esto es el pago de 20.000 soles que la defensa técnica consideraba que era un monto excesivo porque Elvis Miranda, dado que es un sucooficial de tercera, era imposible que cancelen el plazo de 30 días. Con esta medida, Elvis Miranda afrontará lo que resta del juicio en Libertad, a la espera de que se emita un requerimiento por el Ministerio Público para saber si el proceso decanta en un juicio oral. Habiendo concluido ya la investigación preparatoria, corresponde que se emita el requerimiento. El requerimiento puede ser tanto acusatorio como un requerimiento de sobresedimiento. Ahí se va a debatir si es que pasamos o no a la fase de juicio oral, donde finalmente se va a dilucidar la situación jurídica de mi patrocinado. Cabe recordar que el mismo juzgado que hoy le otorga la comparecencia el pasado 16 de enero ordenó siete meses de prisión preventiva para Elvis Miranda. Luego, la sala de apelaciones de Piura confirmó el dictamen, pero un habeas corpus que se presentó en la Corte Superior de Junín fue declarado fundado y el agente del orden fue liberado.